Esta es la esquina de la avenida Jalapa con la avenida primero de mayo Estamos a un costado del museo de antropología La avenida Jalapa con la avenida Jalapa La avenida Jalapa con la avenida Jalapa Esta es la calle Chilpancingo A la derecha está la calle Guadalajara La avenida Jalapa con 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 la avenida Jalapa Ya pasamos la Sonora, esta es la Chihuahua 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 Pasamos la calle Aguascalientes Para Candy Hernández Para el compañero David Hernández Para su compañera Patti Al compañero Ricardo Monroy García Ya regresaron a la normalidad La circulación de este tramo ya es doble sentido nuevamente A Cosa Malopan, al compañero nuestro amigo Gonzalo Al compañero Apolinar Baisabal A la compañera Aida Hernández Perfecto En Palm Beach, Florida, al compañero Rafa Maravilla Aquí encontramos la avenida Miguel Alemán Vamos a ver si nos dejan pasar Si nos dejaron, gracias Si nos dejaron pasar Aquí está Tecni Video, el local de nuestro compañero Galvino Hernández Técnico Electrónico Técnico Electrónico Esta es la calle 16 de Septiembre Vamos a llegar hasta la avenida Justino Sarmiento A Chicago, Illinois El saludo cordial para el compañero Maurilio García Está difícil el nombre, Maurilio Maurilio García Aquí estamos en la Justino Sarmiento Vamos a dar vuelta a la izquierda Y luego a la derecha en la Lázaro Cárdenas Al compañero Jacob Hernández Ya estamos en la Lázaro Cárdenas Esta calle de aquí a la derecha se llama Antonio M. Quirasco Y a la izquierda es la calle del Que se llama igual que el compañero Alejandro García Aquí encontramos la calle Encanto Avenida Encanto Y esta de la derecha es la avenida Petrocarril Interoceánico En el estado de California Le mandamos un saludo al compañero Guillermo Santos Aquí encontramos congestionamiento vehicular Arriba del puente En la ciudad de Jalapa Le enviamos un saludo cordial A la compañera Reina Hernández Aburto Vamos a ver Allá y en la calle i en la calle se ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos librar este congestionamiento vehicular sin que les pierda el recorrido y más adelante cuando ya nos encarreremos un poco más y podamos disfrutar más de la ciudad continuamos un poco más de la ciudad ¿Suscríbete al canal? Aquí a la derecha está el acceso A la avenida Rafael Murillo Vidal También por este puente Y nos vamos a meter a la tienda Costa Así que aprovechamos para despedir el desgarrudo Compañeros, compañeras Gracias por habernos acompañado en otro más Por las calles y avenidas de la ciudad Nos vemos en el siguiente Siganla pasando de lo mejor Siganla pasando de lo mejor ¡Siganla! 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 ¡Siganla!